Buen día a todos, a todas. Ha beneficiado a Shell, la petrolera en la que había sido presidente hasta seis meses antes de asumir, y la empresa de la que todavía seguía teniendo acciones desde la función pública. ¿Lo vas a presentar escrito? ¿Vas a responder preguntas? Soy una esposa de la situación de la sociedad, les pido por favor, les agradezco mucho que hayan venido. Siempre estamos acá, Laura, ¿a la salida vas a hablar? ¿La oficina de corrupción se mete? ¿Es creyente o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas. En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridona en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas. Golpeando las puertas, abriendo las cárceles como en los 70 de Prepo, sería demasiado. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Puede ser esto de una ley extraordinaria que sea aprobada por el Congreso y luego ratificada por la Corte? ¿Tiene algún piso, aunque sea mínimo, de legalidad? Eso es un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado. Hay una anécdota muy divertida. Pero el Lula, Cristina me avisó un día miércoles cuál era su decisión y cuál era su idea. Su decisión de no ser ella y la idea de saber qué hacerlo. Él me dice, bueno, escúchame, en el nuevo gobierno que estamos organizando, ¿vos qué querés ser? ¿Querés ser candidato? ¿Querés ser ministro? Decime así, te ayudamos. Entonces el amigo le dije, no, yo lo que quiero es que le ganemos a Macri y quiero ser embajador en España. No, te estoy hablando en serio, yo también le digo. ¿Cómo fue su ingreso por los pasillos de Comodoro Pi? ¿Qué declaró? ¿Qué presentó? Te lo vamos a contar en minutos nada más. La consigna del día en el chat para que vayas opinando en vivo. Hoy Mauricio Macri dijo que le deja a Alberto Fernández la vara muy alta. Lo dijo el presidente de la nación. Nuestra pregunta es, ¿en qué creés que Mauricio Macri nos deja a los argentinos la vara alta? Laura Alonso ya de fila por Comodoro Pi se presentó hoy en los tribunales federales para declarar, está acusada de encubrir un delito de uno de los ministros de Mauricio Macri. Hablamos del ministro de Energías, recuerda, ¿no? A Juan José Arangüer. Vamos a ver el ingreso de Laura Alonso a Comodoro Pi. Me estoy esperando su señoría para la audiencia. Les agradezco que estén acá, pero necesito hablar con el juez primero. Pero vas a presentar escrito, vas a responder preguntas. Soy respetuosa de la situación de la sociedad. Les pido por favor, les agradezco mucho que hayan venido. Siempre estamos acá, Laura, ¿a la salida vas a hablar? ¿No podés decir algo de un audio que recién escuchábamos que pasaba en el juicio oral por la ruta del dinero acá que supuestamente decía Pérez Garín que era tuyo? ¿Es falso ese audio? En respecto del audio, Laura, que me decías también que parara, ¿es tuyo ese audio? El audio es falso de un estudio hecho del CONICET publicado hoy por Chequeado. Lo pueden consultar todos en el Proyecto Reverso sobre noticias falsas. En cuanto al tema de... Quedó claro ese tema. En cuanto al tema de Aranguren, Laura, ¿qué nos podés decir? ¿Te sentís incómoda porque es la primera vez que venías a declarar a Comodoro Pi como imputada? ¿Siempre viniste a hacer denuncias? ¿Va a declarar a Alonso? ¿Va a declarar a Alonso? ¿O va a presentar un escrito? ¿Va a declarar o va a responder preguntas? Bueno, se presentó Laura Alonso. ¿Qué dijo Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que terminará seguramente su mandato el 10 de diciembre? Esto que vamos a ver acá es algo que presentó un escrito la titular de la Oficina Anticorrupción. Nota de Sequier Orlando, que ahora en segundos nos va a contar de qué se trata esto. Pero vamos a ver primero qué fue lo que presentó. Te lo cuenta Zeta desde la redacción del Estape. Hoy Laura Alonso se presentó ante el juzgado de Luis Rodríguez por la causa donde se investigan las negociaciones incompatibles de Juan José Aranguren. El ex ministro de Energía había beneficiado a Shell, la petrolera en la que había sido presidente hasta seis meses antes de asumir, y la empresa de la que todavía seguía teniendo acciones desde la función pública. Hoy Laura Alonso se negó a hablar con la prensa, de hecho la evadió en su salida, y ante el magistrado no declaró, sino que presentó un escrito de 15 páginas al que tuvimos acceso nosotros. Lo que planteó Alonso fue que el pedido de investigar a Aranguren por parte de dos diputados de la oposición había llegado mientras ella todavía estaba revisando su declaración jurada, por lo tanto no podía saber si había incompatibilidades o no. Una excusa bastante floja. Además, lo que ella dijo fue que Aranguren no tenía la obligación de vender las acciones de la empresa petrolera, a pesar de que sus acciones iban directamente beneficiando a esa compañía, y además de que ya le había recomendado delegar la firma y con eso evadía cualquier tipo de incompatibilidades. Todo esto va a seguir siendo investigado por Luis Rodríguez, lo más probable es que con un resultado poco favorable para Laura Alonso. Ahí está. Te decía que a la salida de Comodoro Pi, Laura Alonso se cruzó con C5N, que le fue a hacer preguntas sobre este caso amablemente, pero no le cayó muy bien. Parece que fue el cronista Lautaro Maslin a preguntarle, y esto fue lo que pasó. Intento entrar por otra puerta que no suelen entrar. ¿Usted entra por acá a traer denuncias? ¿Se pregunta? ¿De qué manera te presentaste usted el juez? ¿Por qué puerta sale, Laura? O ya declaró. ¿No tienes nada para decir, Laura? ¿A qué medio va a ir hoy a la tarde? ¿A qué medio va a ir hoy a la tarde? ¿A qué medio va a ir hoy a la tarde? ¿A qué medio va a ir hoy a la tarde? ¿A qué medio va a ir hoy a la tarde? Nunca había entrado por acá a traer denuncias, ¿no? ¿Qué se siente la primera indagatoria? ¿Pidió un Uber? Laura, ¿por qué le sugirió al ministro de Aranguren que delegue la firma? ¿Laura declaró? ¿Declaraciones para nadie? Bueno, ¿por qué la llaman a declarar a Laura Alonso? Porque no investigó al gobierno de turno, a Mauricio Macri, ni a sus funcionarios. Y lo peor de todo es que ella lo confesó públicamente hace un tiempito en el programa de Luis Majús. ¿La oficina anticorrupción se mete? ¿Es querellante o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos. En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas porque para que me acusen de encubridona en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que la lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. El presidente electo Alberto Fernández contó una anécdota maravillosa hoy. ¿Lo sondearon? Es la pregunta que nos hacemos. Unos días antes de que Cristina anuncie, o le anuncie, mejor dicho, a Alberto, o le proponga que va a ser el candidato a presidente allá por mayo, unos días antes, Guado de Pedro, quien suena para el Ministerio de Interior, le había preguntado qué le parecía un nuevo gobierno, qué lugar le gustaría ocupar. ¿Qué contestó Alberto? Esto. Por eso, hay una anécdota muy divertida, que la voy a contar porque es divertida, y creo no estar cometiendo una incidencia. Y si la cometo me va a perdonar porque me quiere y sabe que lo digo, la cuento con cariño. Pero el lunes, Cristina me avisó un día miércoles cuál era su decisión y cuál era su idea. Su decisión de no ser ella y la idea de ser que sea yo. Pero el lunes crece, me viene a ver Guado de Pedro Casas, que me llamó y me dijo, tengo que hablar con vos, necesito hablar a solas un ratito. Le viene Guado, ¿no? Entonces me dice, Guado, bueno, escúchame, en el nuevo gobierno que estamos organizando, ¿vos qué querés ser? ¿Querés ser candidato? ¿Querés ser ministro? Decime así, te ayudamos. Entonces lo miré y le dije, no, yo lo que quiero es que le ganemos a Macri y quiero ser embajador en España. No, te estoy hablando en serio, yo también le digo. Yo también, yo ya habré cumplido mi objetivo y déjenme descansar un poco. Ahora ocúpense ustedes, son gente joven. No, pero te estoy hablando en serio. Es que te digo en serio, si quieren ayudarme, díganle a Cristina que me mande de embajador a España. Le dije, sí, yo quiero mucho a España, disfruto mucho de España, enseño en España hace muchos años. Digo, puedo trabajar en España en favor de la Argentina y descansar un poco. No, pero te estoy hablando de verdad, bueno, si me querés ser dudas, ¿qué es eso? Y le corté la charla ahí. La verdad es que el sábado Cristina anuncia esto. Y el primero me llama a quien es Guado. Claro, sí. Genio, me dice. No te mando a operar más nada. A vos no te mando a operar más nada, le dije. No, no. Bueno, casi termina como embajador en España. Alberto Fernández, presidente de la nación, no se puede creer. Recordar la consigna del día para que vayas comentando en el chat en vivo. Hoy Macri dijo que le deja la vara alta a Alberto Fernández. ¿Cuál crees que es la vara alta que le deja Macri a nuestro país? ¿En qué cuestiones? Te estamos leyendo, leemos las respuestas al final del programa. Alberto Fernández también se reunió con un expresidente. Con uno de los que quedan, ¿no? Hablamos de Eduardo Dualde. Atención, ¿eh? Se acerca diciembre. Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Dualde, tuiteó hoy Alberto Fernández, porque sacó el país del incendio y allanó el camino para volver a crecer. Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más. No asumió todavía Alberto Fernández, pero hay periodistas que siguen con ese odio visceral contra todo lo que es el peronismo, el kirchnerismo. Ahora el frente de todos sigue por esa misma línea, por ese mismo sendero, por ese camino. Alfredo Leuco, que ya están devariando, mirá. Golpeando las puertas, abriendo las cárceles como en los 70, de prepo, sería demasiado. ¿Cuál es el mecánimo? ¿Puede ser esto de una ley extraordinaria que sea aprobada por el Congreso y luego ratificada por la Corte? ¿Tiene algún piso, aunque sea mínimo, de legalidad? Ese es un golpe de Estado. Ese es un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado montado ¿cómo? Montado sobre la apariencia y legalidad, con leyes que están invadiendo desde el legislativo juicios concluidos o juicios en trámite. Da igual, eso está prohibido en la Constitución. La Constitución tiene tres poderes que son independientes entre sí. Y que lo quieren convalidar a través de una invasión, digamos, una invasión no violenta, una invasión no violenta, una invasión con pisos de legalidad. Y además se dio en los medios una llamativa pelea, cruce, entre Luis Majul y Eduardo Feynman. A ver. Che, vamos a tener acá en segundos a la mujer, la senadora que yo creo que fue la mujer que acorraló al Perovich, que lo acorraló institucionalmente, digo. Acorralarlo, ¿qué significa? Porque para mí acorralarlo es echarlo del cuerpo. Bueno, fue la primera que dio el texto al Perovich. Si no lo echó del cuerpo, si no piensas echarlo, no acorraló a nadie. Pero Eduardo, vamos despacio. No acorraló a nadie. Pero vamos despacio, Eduardo. No, qué despacio. Es una senadora, no puedes pulsar a un senador a otro senador. No, ni por. Fue la primera que... Bueno, después lo cuento. Tendría que juntar... No hay problema, pero no... Pero, a ver, vamos... ¿Estabas hablando de un delito grave o no? Sí, sí, sí. Violación. Sí, claro que sí. A ver, yo estoy más comprometido que vos con eso. ¿Más? Sí, sí, claro. O sea, yo estoy poco comprometido con eso. No, pero hay que seguirlo. No, no, pero si vos estás más... Importante definición política del Papa Francisco sobre las crisis y los golpes de Estado y el neoliberalismo que está sufriendo América Latina. Comparó la situación actual en todo lo que pasa en Sudamérica. Hizo una analogía con las dictaduras que hubo en Sudamérica en los 70. Lo hizo desde un avión donde estaba yendo de Japón a Roma. Vamos a escucharlo. La situación hoy en América Latina asomiglia a la del 74-80. La de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay con Stroessner, creo que Bolivia, también con Leila Geiler. Había el operativo Condor en aquel momento, si llamaba, pero una situación, sí, en fiamme, ¿no? Pero no sé si es un problema que asomiglia a un otro, ¿no? Davvero, en este momento yo no soy capaz de hacer el análisis total de esto, ¿no? Es verdad que existen dichiaraciones precisamente no de paz. Pero lo de Chile a mí me spaventa. Tenemos más información, vamos con tres al toque, tres noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. Vamos con la número 13, así Luis lo quiere, claro que sí. El Senado confirmó la licencia para José Alperovich. El periodo es por seis meses y sin goce de dieta. La propuesta fue aprobada por unanimidad luego de la denuncia por violación. La número 2, Oscar Parrilli se cruzó con un periodista de TN por los presos políticos. A ver. ...de fin de año con respecto al tema del recambio de gobierno tiene que ver con las personas que están hoy cumpliendo algunas condenas y algunas con prisión preventiva con respecto a hechos de corrupción. ¿Cuál es su postura respecto de cara al futuro? Recién, ¿no? ¿Son prisiones preventivas? ¿Y hay condenas como el caso de Boudou y de Vido por tragedia de once? No confirmadas. ¿Usted duda de la tragedia de once? No me cambian las cosas. No, pero... ...trucando a mí, por eso. Por eso, pero yo no dudo de la tragedia. Usted me pregunta una cosa y después otra. Yo lo que le estoy diciendo es de que no hay sentencias firmes en ambos casos. Por lo tanto, para mí deberían estar absolutamente libres. Exactamente. Bueno, ahí se lo respondo. Y creo que ojalá lleguemos a una Navidad sin esta situación de presos políticos que los hay porque fueron encarcelados, sin condena, sin estar firmes y por una decisión del presidente Macri que extorsionó, presionó y condicionó a muchos jueces de la Argentina para que ello ocurra. Y no se lo digo yo, disculpenme, sobre todo usted. Si usted mira el informe del relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, que es el peruano Diego García Sallán, a cual no se puede acusar, obviamente, de kirchnerista, ni de peronista, ni mucho menos, un informe que presentó el 1 de noviembre y una requisitoria que le hace al gobierno de Macri donde directamente dice que hay pruebas suficientes que le han acercado donde hay una intromisión inexcusable del Poder Ejecutivo que atenta contra la independencia del Poder Judicial y despide explicación en más de 20 casos que hasta ahora no han sido contestados. Bueno, y vamos con la número 1. Atención a esto. Carlos Stornelli a juicio político, el dictamen del Consejo Evaluador que esconde el Procurador. Eduardo Casal, 5 fiscales generales, analizaron la rebeldía de Stornelli y decidieron que debe enfrentar un jury. La última palabra la tiene el Procurador, quien está esperando que se concrete la indagatoria para declarar abstracto el planteo del Consejo. Tremendo esto. Vamos a las respuestas en nuestro chat en vivo sobre la consigna del día, sobre esta vara alta que dice que deja Mauricio Macri. A ver, Marcelo Tálamo dice, Alta desigualdad, alta deuda, alto desempleo, alta deuda, industricidio, democraticidio. Gustavo Di Stefano dice, Vara alta, claro, es la de la reposera. Bien, bien. Silvia Castillo dice, La vara que nos parió, nos deja a Macri. Sil dice, La vara alta en endeudarse. Nadie podría pedir tanto préstamo y fugar tanto como lo hizo. Cambiemos. Algunas de las respuestas. Muchísimas gracias a todos los que comentaron en nuestro chat en vivo. Nosotros nos vemos en un rato, eh. A las 22 horas, hoy, El Destape TV, el programa de Roberto Navarro, con Ari Lijalad, con Carla Pelliza, Franco Mirraje, y voy a estar yo, me dicen también me aparecer por ahí. Así que ahí vamos a estar. Hoy en un programón, eh. 22 horas, con todo, eh. Con todo un programón de El Destape TV, en un ratito nada más. Acá, pagá YouTube, si querés, te vas un ratito, comes algo, y a las 10, otra vez, acá estamos, porque este canal es así. Estamos todo el día, para eso estamos, así que, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana. Nosotros, como siempre, en vivo, a partir de las 18.30. Esto fue Alta Data. Una lectura feminista también, si quiere. Te digo... Sí, ahora vos te pones a leer los discursos de Evita, pero obviamente que todo tiene su contexto y su momento, digamos. En este contexto no podemos hablar de Evita. No, yo estoy de acuerdo con eso. Pero era machista. No es machista. Sí es machista. No, no, hace un culto de la P, es decir, pueblo y de Perón. Pero ella no era machista, mirá las cosas que consiguió. Y ella ponía mucho, se entraba mucho... Vos leíste la razón de mi vida. Vos leíste la razón de mi vida. ¿No le escribió a ella? Está bien, lo avaló ella, pero no, así no hablaba a ella. Está bien, pero vos leíste lo que decía de cuál era el rol de la mujer. La mujer en su casa, y después salir para... El contexto, Feministas en esa época. Y a la vez el reto femenino. No, no está bien. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video, además, déjanos un comentario, así este programa les llega a todo el mundo.